Otra cosa Otra cosa Otra cosa Está con nosotros El Guta El Guta El Guta El Guta Pero el Guta Manny Peralta Buenas tardes Yo he de mi corazón De melocotón Con piña Fresa Sirop Un poquito de caramelos Por encima Y una cherry Detón Detón un poco Buenas tardes A todo el público De Otra Cosa Radio Show A nuestros compañeros Que están en cabina Personas invitadas Y amigos especiales ¿Qué está pasando eso? O Inclusive Me voy más allá Ojo Vete allá De cómo Soltar eso Que nos está atormentando Si no tenemos Las herramientas O O los truquitos Todo en la vida Todo en la vida Tiene una forma Una solución A todo se le puede Buscar la vuelta También quiero Hacer la presentación De esta hermosa dama Que los martes Para chicas Pues nos acompaña Ella es la hermosa Yara Goza Ay Oye Pero yo ¿Cómo así? Ella se luce Muchas gracias Siempre Por invitarme Página Que yo sé Que les va a interesar Muchísimo A las chicas Primero porque Su título Es muy otra cosa O sea Es tan original Es pink No es pink Pero al escuchar El término Queda explícito Totalmente Lo que tú vas a encontrar En esta página Y la página Se llama Cerochichos.com O sea Dime A qué mujer No le preocupa Un chicho Manny Dime Yo estoy Tú sabiendo Una multiplicación ¿Pero cuál Mi amor? ¿Pero chicho? Pero ¿Dónde? Lo que pasa es que son unos chichos pequeños Mira, mira la madre produce Mira, mira Es un chicho Jennifer ¿Qué es eso? No, mamá Son chichos, mano No, realmente La pasada semana Estuvimos hablando Con nuestro amigo Roby Sirgueno plástico Con relación A lo importante Que es para nosotras El lucir bien El ir Ajustándonos más Un poquito A esa imagen De supuesta Perfección física Que nos venden Pues las revistas Y todo el marketing ¿Verdad? Nacional e internacional Pero también Ya hemos detectado Que el asunto Un poquito más Enfocado en la salud O sea Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? Atención Muchas formas De llevar Y de transformar Nuestro estilo de vida A uno más saludable Y es parte De las informaciones Que usted puede encontrar En serochichos.com ¡Artista! ¡Racaun Fitz! Ay, me siento artista Tú lo eres, mi amor Namuna Que ya Ha brincado Bailado Y se ha despatillado En los principales Escenarios Del país Y he pelado Como con los tiendas También Fafísica Claro Bienvenida, Raquel Hermosa ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? ¿Cuánta energía hay aquí? Mira, tú no entiendes Tú no entiendes Es una cosa que hay que controlada Hay que marrano Y lo viernes Ay, lo viernes Así está Ay, lo viernes La creadora Tú eres la CEO Tú eres ¿Qué de Cero Chichos? Bueno A mí se me ocurrió Hacer Cero Chichos O sea, como una página web En sí Entonces decidí Porque yo lo que soy Licenciada en Actividad Física y Salud Y soy entrenadora personal Llamar a una persona Especializada en comunicación Muy amiga Tal vez la conocen Bien a Viva Luna Y es bastante conocida Claro que sí Es muy ocurrente Bastante Entonces decidí Comunicarme con Viena Que era mi alumna Yo le daba clases a Viena Oh, llegué a ver Sí Y comenzaba de forma Al proyecto Y ahí decidimos ¿Qué tiempo tiene Cero Chichos Online? Cero Chichos Online Ya Tiene un año Yo tengo exacto Tengo más o menos un año Tiene un año y algo Ya Cero Chichos Online Entonces nosotros decidimos Hacer el proyecto Pero no se llamaba Cero Chichos ¿Y cómo se llamaba? No, no tenía ningún nombre En particular Decidimos hacer una encuesta Ok Porque yo de primera carrera Yo soy ingeniera industrial Y yo como que todo es muy estadística Muy estadística Muy metodica ¿Ustedes creen que es lo loco? Con no marido ¿Ustedes creen que es lo loco? Que vienen la invitada de este programa Son gente capacitada Entonces yo como con toda mi estadística Con todo eso Bueno, vamos a hacer una encuesta De que la gente De que la gente quiere encontrar Porque la gente hace ejercicio Como yo quería encontrar un motivo Que era lo que la gente más buscaba Y hicimos una Tomamos una media de todos los sitios Todos los datos sociales Porque el internet llega a todo el mundo Un estudio de mercado Entonces era un trabajo de cabo No, fuimos a Santiago Al monumento A los gimnasios de Santiago ¿Por qué usted viene al gimnasio? Fuimos al faro Los chichos Fuimos a los gimnasios más caros de este país Los chichos Fuimos a los gimnasios que son bodichurchas O sea, con su Los que son, perdón, pero ¿Bodiché? Bodichurchas Discúlpame, discúlpame Atención, pueblo dominicano El diccionario es otra cosa Acaba de enriquecerse en este momento Con un nuevo término Hay gimnasios denominados bodichurchas Me imagino que son para ser cortos No, que son los gimnasios de marquesina Que están como en los barrios De blanco, morenito, todo el mundo Era ¿Por qué no quiero chichos? Los chichos Para matar los chichos ¿Por qué no quiero chichos? En el día de hoy hay nombres Ah, sí, cero chichos Porque un nombre Es parte del dominicano Porque en web Tú necesitas lo que impacte Sí Porque hay demasiadas páginas Sí, sí, sí Pero ustedes hicieron algunas preguntas Que tenían que ver Aparte de eso Sí, que por qué ¿Por qué? ¿Por qué le gusta hacer ejercicio? O si es que le gusta comer mucho Y quieren hacer ejercicio ¿Por qué usted tiene chichos? Habían varias razones De por qué la gente Quería hacer ejercicio Lamentablemente La principal no era la salud Todo el mundo era como Para romper ojos Porque quiero verme mejor Qué problema Sí Pero eso está bien ¿Qué no le va a estar mal eso De querer verse bien, oíste? ¿Cómo quiera eso? No, para que hay límites No es verse bien Es que te vean bien Sobre todo en el sector Sí, pero si tú no te ves bien Oye, mani Júralo que nadie te va a ver bien Oye, eso te cristo Tú puedes ser la cosa más chula del mundo Y si tú no te gustaste Tú no ves por qué te gustas Lo otro Cómo ayudarse O sea, interactúas con las personas En la página ¿Tienes interacción con ellos? Sí, tenemos Básicamente la interacción Es más por Twitter Nosotros tenemos nuestro usuario Arroba Cero Chichos Y el mío personal Que es arroba Raquel Fit Y la gente me pregunta También la persona Me escribe mucho por correo ¿Cuál es tu correo? Raquel Arroba Cero Chichos Punto com Y ahí la gente Me pregunta muchas cosas Y yo con mucho amor Les respondo Sí Entonces Pero Lo importante es que Cero Chichos Que fue parte de nuestra misión Esto es un lenguaje llano Claro Que todo el mundo lo entiende Porque muchas personas Que hablan del fitness Pero te comienzan Cuádricel Víceps femoral Tú sabes La cresta ilíaca ATP ADP Y eso es un lenguaje para nosotros Que somos profesionales Pero no para los simples mortales Lenguaje técnico Entonces esa es la idea Hablamos bastante llano Ya usted sabe Puede seguir en Twitter La cuenta de Cero Chichos La de Raquel Fit Y si tiene alguna pregunta O alguna curiosidad Más personal Le puede escribir a su correo Raquel Arroba Cero Chichos Punto com Correcto Exacto Te vamos a tener pronto Por aquí Por aquí Aquí los martes Son para chicas Aquí nosotros los martes Orientamos mucho A la mujer En diferentes áreas Pero por qué no También un lunes Para chicos Tú puedes venir A llegar a los muchachos No lo que le podemos Hacer los sombras Aparte de todo eso Es que entiendan Cuando la mujer Le pregunta todos los días Mi amor estoy gorda Porque lo pregunta En la mañana Y en la noche Yo no sé cómo ¿Qué debemos decir? Yo no sé cómo Exacto Pregunta a Manny ¿Qué le deben responder? Si es verdad Si es verdad Manny yo Yo lo preguntaba Yo acabo de parear La encontré en mesa Y gorda de verdad No depende de las circunstancias Yo creo que estoy teniendo líquido todavía Yo no le he dado Los que me hice el seno A niño todavía Pero yo creo que tengo Yo así Yo creo Yo creo que El hombre debe educarse Para saber qué responder En cada cosa Por ejemplo Una persona como Yeliza Que tenía tres meses de salud Te tiene que decir Mi amor Tú sabes que A la mujer le toma Los mismos nueve meses Volver a su figura Normal Oye 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 Yo siempre te veo linda Yo siempre te veo linda Pero si está gordita Como tú quieres decir Pero tal vez Si tú Te puse en el gimnasio Hacer un poquito más ejercicio O cuidar un poquito más La dieta Tú te vieras mejor Pero para mí tú siempre Estás gordita Bien Estamos ya en esta parte Diferente Hemos querido Darle un giro también Más emocional A las situaciones Que se nos pueden presentar En el camino Pero antes De hablar del tema Del día de hoy Las mujeres Y sus emociones Queremos darle la bienvenida Formal a nuestro invitado Miguel José Monta Gracias en el importante Te marcó Oh 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 Joel Joel Rojas Oye Oye ¿Cómo no le da una introducción? Todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió ¡Ey! Eso fue lo que me pasó, como el todo cambió. De blanco y negro a color, me convenga de ver ti. ¡Adelante! ¡Adelante! Por favor, siéntase cómodo, a gusto. Este rique, ese micrófono está donde usted. Se sienta más placentero. Y bienvenido a Otra Cosa Radio, Miguel. ¿Cómo tú estás? ¡Feliz! ¿Verdad que sí? Hay que estar aquí dentro para poder sentir y percibir tu energía. Y esa lucecita que chispea... Muchas gracias, guau. Mica Cabelita. Guau, muchas gracias. Exactamente. Son ustedes una combinación hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias de verdad, Miguel. Mira, estuvimos hablando en la introducción del programa de Dio. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué es Dio para empezar? Bien, Dio es una metodología, es una técnica que interviene en los procesos grupales. Las personas lo denominan más bien equipos, pero un proceso de grupo puede ser una organización, un partido político, un equipo de pelota, una congregación religiosa, una comunidad. Donde quiera que personas se reúnen con un propósito común, eso es un equipo. Y en esa interacción humana sucede todo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Donde hablemos de más de una persona, ya estamos hablando de un proceso grupal. Mucha gente junta es un programa. Sí, sí, sí. Porque cada ser humano es un universo en sí mismo. Y en esa diversidad, pues, nace la confrontación. Además, el proceso emocional involucrado en ese escenario le agrega un grado de complejidad. Todo esto en un ambiente laboral se denomina comportamiento organizacional. Así es. Es una ciencia que estudia... En administración, no me lo dieron. ¿Qué? Sí, el CEO. Es una ciencia que analiza y estudia cómo se comportan las personas cuando tienen una misión común compartida. Pues ahí, en ese escenario, nosotros intervenimos para domar fieras. ¡Ay, santo! Para domar fieras. Usted escuchó ese término y toda aquella persona que ha tenido en algún momento que atravesaron una situación difícil en estos procesos grupales o administrativos o laborales y o familiares, ¿por qué no? Entiende de lo que estamos hablando. Y por eso el tema en este Martes para Chicas de la Mujer y sus emociones. O sea, Miguel, ¿cuándo? Me imagino que aparte de tener que trabajar con grupos de ambos sexos, yo estoy casi segura que tú has tenido que trabajar con grupos femeninos, es un 100%. Sí, muchas veces. Ay, Dios mío. Basado en tu experiencia, ¿cuáles serían las principales situaciones que tiene que enfrentar una mujer cuando emocionalmente tiene una situación difícil, pero en el trabajo debe continuar como que no pasó? Así es. Es una pregunta compleja y distensa, como compleja es la mujer. Así es. Recuerden que la mujer ha desarrollado una serie de destrezas que superan a los hombres por mucho. Gracias. Menciono una sola... No vamos a aplaudir eso, ni lo vamos a aplaudir para que tengan vida. Menciono una sola para que tengan una referencia del nivel de ceguera que podemos tener los hombres acerca de las facultades de las mujeres. La necesidad de la mujer proteger a un bebé que no habla durante mucho tiempo le ha permitido desarrollar una extraordinaria capacidad intuitiva para entender las cosas que no se ven. Y esa capacidad intuitiva tiene también un vínculo fisiológico, porque su organismo es distinto e incluso su cerebro es distinto. Sepan ustedes que los últimos estudios que se han hecho de neurociencia demuestran que los dos lóbulos cerebrales están unidos con un cuerpo calloso. Ese cuerpo tiene una red de conexiones eléctricas a través de los cuales se transmite información de un hemisferio al otro. Y el individuo aumenta su comprensión acerca de su entorno y acerca de sí mismo. Pues se ha descubierto que en las mujeres ese cuerpo de conexión entre ambos hemisferios es mucho más ancho que en los hombres. ¿Qué quiere decir? Pasa información. Que la capacidad de intercambiar información entre ambos hemisferios es mucho mayor. Yo creo que la mujer reacciona ante diferentes escenarios también es distinta. Le afecta mucho más a la mujer, aunque ambos géneros reaccionan de forma similar. A la mujer le afecta más porque el componente emocional es más intenso. En resumen, la mujer siente más todo, lo procesa de manera distinta y llega a un nivel de profundidad que nosotros los hombres ni siquiera soñamos. El único problema es que lo callen. Por eso hay que temer más a lo que una mujer calla que lo que dice. Miguel, no quiero desaprovechar la oportunidad para que logremos. Yo sé que hay un lugar muy especial que tú utilizas, ¿verdad? Es una especie de como, ¿le podemos llamar a retiro? Puede ser, muchas personas lo interpretan así, pero es un campo de confrontación. ¡Ay, yo quiero! Es para que no, es para que, dime, dime. Es en Jarevacua, ¿verdad? Correcto. Lo que sucede es que el método que desarrollamos hace ya unos 15 años, tiene una serie de principios que afectan al ser. Y además, tiene el impacto en tres componentes, las emociones, la espiritualidad y la parte racional. Afecta cerebro, sentimiento y espíritu. Y esa metodología indica que una primera etapa involucra desplazar a las personas de su zona de comodidad. ¿Por qué? Porque el cambio y la comprensión sobre sí mismo sucede mejor si la persona está confrontada. Si está de frente a la situación. Señor Roya. Miguel, por favor. Miguel. Miguel. El señor no está. Miguel, danos a nosotras, por ejemplo, las mujeres que estamos pasando ahora un momento, una situación apretadita, que el trabajo. La hermana, todas las que estamos aquí, estamos ahí, oye. Ya que lo estoy escuchando, por lo menos dos tips de cosas que pudiéramos hacer en lo que llegamos a la vacoa, a retira, de lo que podemos hacer para suavizar un poquito la situación. En eso de desconectar las emociones con lo de pensar fríamente lo que nos conviene, que regularmente no lo hacemos. Entonces, dos tips, aunque sean dos. Y para situaciones tal vez comunes realmente, para, o sea, para lo del día a día. O sea, como yo salgo antes de las ocho de la mañana desconectada de todas las situaciones del hogar y llegar a esa oficina y transmitir lo que corresponde. Y viceversa, los problemas de la oficina, dejarlos ahí para cuando llegues a tu casa llegar tranquila o tranquilo. ¿Te siento un poco intimidado? Ay, ay, ay. No, no estoy intimidado, estoy aprendiendo mucho. Estoy escuchando. Aprendiendo. Todos los temas que tienen que ver con la relevancia femenina lo ponen muy nerviosos. Ay, ay, ay. Lo que están pidiendo está muy cerca de un milagro. Porque es la búsqueda de todos nosotros. Alcanzar un nivel de autocontrol, sin embargo, hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Y vamos a lo básico. ¿Qué es una emoción? La emoción, como su término lo define, proviene de una palabra latina que es emotio. ¿Qué significa? Movimiento. ¿Qué podemos inferir? Que cuando hay una emoción, habrá una acción. La única definición que se ha logrado de emoción es un impulso que induce a actuar. No importa lo que estemos sintiendo dentro. El cuerpo y la conciencia tienen mecanismos para manejar eso. Lo que importa es la respuesta que da. Lo que va a ser inadecuado es la respuesta. ¿Y cómo se expresa una emoción? A través del lenguaje. La única manera y el único vehículo que el ser humano tiene para manifestar una emoción es hablando o actuando. ¿Qué debemos controlar? La respuesta que vamos a dar. ¿Por qué? Porque la respuesta implica una interacción social. Y hay un problema, queridos amigos. Me quemé. Y querida Yelisa, hay un gran problema. Dígas tiempo. La vida, Dios la ha diseñado con un mecanismo extraordinario y mágico. Yo lo denomino reciprocidad. Debemos poner atención a nuestras emociones y a las respuestas que las emociones provocan. Porque vamos a provocar en otros una influencia que generará también una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a recibir de los demás aquello que nosotros provocamos. ¡Wow! Todo lo que emana de este ser humano que tengo aquí a mi izquierda, precisamente la paz, es lo primero que me puede llegar a la mente. Escribiendo. Exacto. Escribiendo. Escribiendo. Eso es lo que yo quiero que usted logre al contactar por alguna vía a este gran ser humano. Miguel, nosotros necesitamos tenerte aquí más, más días. Vamos a tratar de que esa agenda nos incluya en otro próximo. Pero para cualquier persona ahora mismo, tú sabes que esto no... Hoy yo estoy haciendo esto con esta intención de manera muy personal, con el permiso de mi amiga Miralba Riz. Porque hay muchas personas que como individuo a veces se les dificultan algunas cosas. Yo sé que tienes un enfoque importante en muchísimas organizaciones, pero como, qué sé yo, no estaría de más dar tu información, los contactos, ya sea correo electrónico, algún número en la oficina, para que conozcan más de toda esta metodología y de otras más también, porque esta no es la única. ¿Cómo contactamos a Miguel? ¿Cómo contactamos a Miguel Osemovia? ¿Dónde lo encontramos? No, que no se ha ido a Jarabasco, obviamente. Sí, porque todo el mundo una gira, vamos, ¿dónde está el hombre? No, no. Desde aquí, ¿cómo te contactamos por alguna vía? Estoy disponible para todo aquel a quien yo pueda ayudar con alguna opinión. Sin embargo, debo precisar que ni soy un maestro y no suelo enseñar cosas. Así es. Mi rol es que las personas aumenten su comprensión acerca de sí mismo. Cada individuo dentro de sí tiene todos los recursos para comprender la experiencia que vive. Y que no tengan que evitar ni el dolor, ni la confrontación, ni el cambio. Esas cosas son parte del proceso, incluyendo el fracaso. El fracaso es simplemente una experiencia que antecede a un éxito. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! No, no, tú estás eso como más real. Y hay que entenderlo, incluso hay que celebrar el dolor, porque el dolor en sí mismo es una herramienta, nos hace más sensibles. ¿Qué podemos hacer? Siempre hay que ir al espíritu. Cuando hay una experiencia compleja que sacude nuestras emociones y nuestro mundo, eso reside en el espíritu, no se hará pensando. Y para poder calmar la mente, hay varias opciones. Puedes hacer ejercicio, que es una herramienta, la movilidad del cuerpo. Cansar el cuerpo tiene un impacto en la paciencia. Y hay que ir al silencio. Siempre hay que buscar un espacio de silencio. Una soledad. Un espacio de... La soledad autoinducida. Claro. Porque la soledad forzada es terrible. Somos seres sociales. Sí. Y la soledad no es buena. Solo cuando tiene un propósito más profundo, cuando tiene un propósito espiritual, la soledad es imprescindible. Cuando me refiero al silencio, estoy hablando de fracciones de segundos. Sí. No estoy hablando de un retiro de tres días. Hay que ir al silencio, porque en el silencio el espíritu toma el control. Al principio resulta incómodo y desesperante, pero uno desarrolla una destreza de hablar con uno mismo. Como hacen ustedes aquí, hablando con un millón de personas. ¿Qué tal si hacemos ese mismo esfuerzo hacia adentro? Hacia adentro, sí. Debo también precisar, Yeliza, con tu permiso. Claro. Teatro Caribbean presenta Tres Mujeres en Pánico. Jueves 31 de Octubre y Viernes 1 de Noviembre. Teatro Caribbean de Silverson Gallery en la avenida Tiradén. Sabrina Gómez, María Angélica Oreña y Yeliza Lora. Tres Mujeres en Pánico. ¿De qué hablan las mujeres? De sexo, de hombres, de otras mujeres, de abusos. Tres Mujeres en Pánico. Jueves 31 de Octubre y Viernes 1 de Noviembre. Nuestra cosa. Tres Mujeres en Pánico. Tres Mujeres en Pánico.